Llegó la hora de la participación ciudadana. Esta semana en Urna de Cristal TV. ¿En qué va el pacto agrario? ¿Nuevas medidas que benefician al sector campesino? El Gobierno Nacional responde. Este domingo 16 de marzo en directo a las 8 de la noche por señal institucional. Envíenos sus preguntas a www.urnadecristal.gov.co En Twitter a arroba urna de cristal o en Facebook a urna de cristal. También lo podrá hacer en directo a través de Skype. Urna de Cristal 1. También en nuestra línea gratuita nacional 018-091-9969 o en Bogotá al 566-2232. Participe. La urna está abierta.